Se te ve, que estás bien envuelta, se te ve, ya maquiné, dale baby hasta abajo, pégate mami, muévete, ya yo sé que tú estás pa' mí, ya yo sé que tú estás pa' mí, ya yo sé que le gusta y que lo disfruta, cuando yo me le pego y se le eriza a tu mala piel, tiene un lúr y gigante, se pone interesante, quiere romance y a lo que quiere es canela, te pegas tú, me pego yo, así bebé, te pegas tú, me pego yo, así bebé, me ha tirado la toalla, la champaña la pone en talla, se pegó como la pa, con la copa se pone sata, se te ve, que estás bien envuelta, se te ve, ya maquiné, dale baby hasta abajo, pégate mami, muévete, ya yo sé que tú estás pa' mí, ya yo sé que tú estás pa' mí, y de eso no hay tan almaná, a ella le fascina, el arroz de poco a poco, pegado en una esquina, me sofoca y la sofoca. Sata, se te ve, que estás bien envuelta, se te ve, ya maquiné, dale baby hasta abajo, pégate mami, muévete, Ya yo sé que tú estás pa' mí, ya yo sé que tú estás pa' mí, ya yo sé que tú estás pa' mí Y de eso no hay que hablar más na' No hay que hablar más na'